¿Qué tal amigos? A esta hora inicia una nueva jornada de trabajo en el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores. Allí está Jazmín Casanova y nos trae los detalles. Buenas tardes, Jazmín. Hola Anabel, buenas tardes. Sí, nos encontramos, como bien dijiste, en el Palacio de Miraflores, en el puesto de guardia permanente por la paz. El día de hoy el Comando Nacional de Precios Justos presidido por el Vicepresidente de la República se ha reunido por varias horas. Vamos a escuchar de inmediato el balance del Vicepresidente. Sí, muchas gracias. Efectivamente, estuvimos reunidos. El Comando Nacional de Precios Justos que instaló el presidente Nicolás Maduro, que instruyó instalar al presidente Nicolás Maduro el pasado día martes. Y estuvimos evaluando el impacto de la información, del desarrollo de las políticas de protección de los precios para proteger el ingreso de la familia venezolana que el día de ayer compartimos. Estuvimos evaluando cómo los medios de comunicación recogieron la información. Hemos de reconocer que en la inmensa mayoría de los casos, la información que se ha dado es una información correcta. Sin embargo, por ejemplo, aclarar. Estuvimos viendo en el Comando Nacional, como algunos medios han dicho, que no se permite ahora más de un 60% de ganancias sobre el precio del productor. Eso es errado. El precio del productor es un precio con una ganancia para el productor del 30%. Y de allí en adelante hay un margen de comercialización que incluye las ganancias del distribuidor, del comercializador y los costos. Y eso no puede ser superior a un 60% del precio que ya colocó el productor. Es decir, si el productor tiene un producto ya final en 100 bolívares, el resto de la cadena no puede tener un impacto en el precio de más de 60 bolívares. Y el precio máximo de venta al pueblo de Venezuela de ese producto es 160 bolívares. Por supuesto, habrá quienes hagan ofertas, rebajas sobre esos 160 bolívares para poder vender más con respecto a sus socios afines. Pero en todo caso, queríamos volver a aclarar la información. Estuvimos también viendo las reacciones, recibiendo mensajes del Poder Popular, de los consejos comunales, las comunas. La ministra Isis Ochoa nos daba importante información de cómo se está activando el Poder Popular para la defensa de estas decisiones pertinentes y necesarias que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para proteger el precio de los productos, de todos los productos que insistimos. Ahora todos los productos en Venezuela tendrán su precio, precio máximo de venta al público, todos. Que vendrán marcado desde el productor o el importador, de manera que ni distribuidor ni comercializadores pueden cambiar el precio que ya viene estimado con sus costos y ganancias máximas. De manera tal que, en primer lugar es eso, la defensa de ese precio, precio máximo de venta al público. Pero además, de manera complementaria, hay una categoría especial, que es la categoría de los precios justos. Precios que sólo colocará, aquí está el superintendente nacional de nuestra superintendencia de precios justos, sólo colocará la SUNDE, la superintendencia de precios justos. Ayer, dábamos la instrucción del presidente Maduro de prohibir que los comerciantes, los empresarios, utilicen la categoría de precios justos para el precio general. No, ese es, en todo caso, cuando apliquen el método respectivo, el precio máximo de venta al público. Los precios justos, la protección de la canasta básica de los productos indispensables para el venezolano, más otros productos que irán ingresando en ese listado, si acaso no hay las políticas correctas en el precio máximo de venta al público, vamos a protegerlos a través del mecanismo de los precios justos. Importante también, mañana viernes, vamos a instalar desde una videoconferencia que vamos a hacer aquí mismo, en el puesto de comando presidencial, como comando de precios justos nacional, los comandos estadales, donde estarán también los gobernadores y protectores de los estados, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana, los coordinadores y funcionarios de la superintendencia de precios justos, el Poder Popular, estarán allí presentes para proteger y para desarrollar las jornadas informativas, en primer lugar, informar, volver a explicar, no nos podemos cansar de explicarlo, aquí vamos a tomarlo por acá, para que lo vean, insistimos, la cámara, por acá se desgracia, aquí tenemos, el productor le coloca un precio, 45,5 bolívares, por ejemplo, la salsa de tomate, este precio, que es ya con la ganancia del productor, no puede tener un impacto cuando pase por los eslabones de la distribución y la comercialización mayor al 60%, de manera que esto, que a nivel de productor tuvo un precio de 45,5%, no puede ser vendido a más de 72,80 millones, aquí 30% más 30% más 30% y terminaba costando un producto, que al productor estaba en 45, terminaba costando 200 o 300 bolívares. Esto es muy importante que el pueblo de Venezuela lo maneje, va a estar allí marcado ese precio máximo y tenemos que hacer respetar con nuestros fiscales, nuestros inspectores, con nuestra fuerza armada, con el Poder Popular, con el gobierno revolucionario, tenemos que hacer respetar los precios máximos de venta al público y por supuesto los precios justos. Para el día sábado estamos organizando reuniones estadales con los productores, con los importadores, precisamente son ellos quienes marcan el precio final estimando ese 60% de comercialización, que insistimos, no es la ganancia, es los costos en primer lugar, que es la mayor carga que hay allí, más las ganancias de distribuidores y comercializadores. De manera que para poder organizar todo el tema del marcaje de ese precio, vamos a hacer reuniones por Estado, donde estarán también los comandos estadales de precios justos, con el gobernador, la gobernadora, el protector, la protectora al frente, más todos los actores respectivos. Y aquí en Caracas, particularmente, asistiremos con el superintendente, con los grandes productores del área metropolitana de Caracas y los importadores para que sepamos exactamente y formemos a todos los actores y no haya dudas al respecto de esta nueva política de protección del ingreso del pueblo. Es importante recordar también que estamos beneficiando, estimulando, propiciando la producción nacional. El productor nacional tendrá en su precio de productor, se le respetará una ganancia de hasta el 30%, mientras que el importador se le respetará una ganancia de hasta el 20%. Vamos a fomentar con varias políticas complementarias el presidente Maduro, que próximamente irá anunciando, la producción nacional, la sustitución de importaciones, y eso va a ayudar a dinamizar nuestra economía y a superar el capitalismo rentista petrolero que se nos impuso durante el siglo XX. Ratificamos también a quienes tienen productos en almacén, bueno, que comiencen así, hay que ser muy sinceros, así como a veces remarcan con impacto especulador, tomando como referencia falsos mecanismos y tasas de cambio, cierran una Santa María y al otro día aparecen precios remarcados con aumentos insólitos e injustificables, bueno, igualmente, ahora que tenemos el método bien claro, pueden remarcar el material en almacén con la metodología, a partir del precio de productor, 60% máximo, donde estará ahí establecido costos y ganancias. También hacemos ese llamado a los comerciantes, a quienes venden a nivel final, ya la semana que viene comenzarán los productores a colocar el precio máximo de venta al público. Estuvimos analizando las providencias administrativas de la Superintendencia de Precios Justos que llevan a la legislación nacional todos estos anuncios que ha hecho el presidente, como también estuvimos analizando la reforma, a la ley de Precios Justos para elevar las sanciones a quienes incumplan tanto con el precio máximo o quienes lo pretendan burlar, precio máximo de venta al público, y mucho peor, a quienes pretendan burlar los precios justos que la Superintendencia de Precios pondrá con el aval del presidente Nicolás Maduro. Van a ser sanciones severas, donde incluso, como hemos dicho, se aumentan las penas de cárcel, se aumentan eso que llaman las penas pecuniarias, las multas, va a haber sanciones al ingreso neto de las empresas, ya no sólo en unas unidades tributarias, sino directamente porcentajes de sus ingresos netos, y bueno, no se descarta en caso de sanciones severas y reincidencia, bueno, la confiscación de esos bienes que hayan sido utilizados para especular, para robar al pueblo, y ponerlos a disposición entonces de ese pueblo organizado. El Poder Popular se está organizando, todos nuestros servidores públicos de la Superintendencia de Precios Justos, de la Guardia Nacional Bolivariana, de las milicias, de las mujeres, de la juventud, se están organizando para poder peinar el país, como dijo el presidente Nicolás Maduro, en las próximas semanas, ya la próxima semana no sólo será informativa, vamos también con los fiscales respectivos, con la ley y la constitución en la mano, a tomar las decisiones que haya que tomar. Si la semana que viene, alguien que vende un electrodoméstico, o un refresco, o una camisa, no respeta, no ha puesto el precio que tiene que tener según el nuevo método, y no respeta ese precio, bueno, se tomarán las decisiones y las sanciones que estén contempladas en las leyes, y seremos severamente estrictos en este sentido. Hay que celebrar, pues, que tenemos un nuevo sistema de construcción de los precios, que el pueblo de Venezuela va a tener allí su precio máximo de venta al público, o su precio justo, para hacerlo defender, para que no se venda por encima de ello, por el contrario, debe exigir, en el caso del precio máximo de venta al público, que haya ofertas, que haya rebajas sobre ese precio, porque allí hay una ganancia que es superior incluso a la que hay en muchos países del mundo. Y nuestros distribuidores y comercializadores así lo saben, esto no se construyó de la nada, esto fue un trabajo científico, conversado con muchos de ellos, ayer, por ejemplo, el compañero Pérez Abad, de Fede Industria, felicitaba la medida, y así esperamos, que el sector nacional empresarial, productor, distribuidor, comercializador, que quiera sumarse con respeto al pueblo, y que quiera respetarlo, bienvenido, ponga su precio máximo, ponga también, en el caso del precio justo, tiene que colocarlo tal como lo establece la superintendencia. Quienes se mantengan al margen, bueno, ahí está la ley, ahí están las sanciones, y aquí está un gobierno que hará respetar, y un pueblo que hará respetar estas nuevas políticas, que con el aumento del ingreso en el país, que el ingreso mínimo, repetimos, aumentó en 137% este año, muy por encima de la inflación inducida por la guerra económica, que con la disminución del desempleo, que está en límites, en indicadores históricos, incluso, el mejor agosto de muchos años, y la disminución de la pobreza extrema, también por debajo del 5%, del 4%, estamos haciendo historia, a pesar de la guerra económica, a pesar de la baja de los precios del petróleo, aquí está un gobierno, ahí está otro equipo reunido, en este momento, evaluando las pensiones, en amor mayor, que próximamente, se entregarán 110 mil pensiones, antes de que finalice el año, o incluso más, ha dicho el presidente, nosotros nos vamos a desproteger al pueblo, y el pueblo se incorpora a esta lucha, a esta batalla, por la protección de los precios, que es la protección de su ingreso, y que es una contención necesaria, a la burguesía nacional, capitalista, que pretende desgastar al pueblo, para hacerse de nuevo del poder, e ir al proyecto neoliberal, el proyecto del Fondo Monetario Internacional, el proyecto de los pelucones, la eliminación de todos los controles, la liberalización de todo, las tasas de interés, la eliminación de los subsidios, la privatización de la vida, de la salud, de la educación, cosa que este pueblo, no va a permitir, este pueblo tomó un rumbo, en 1998, y lo que ha hecho es ratificar, ese rumbo permanentemente, el rumbo que el comandante Chávez, nos marcó, en el plan de la patria, de manera que muchas gracias, y vamos todos pues en conjunto, todos los venezolanos, independientemente, de nuestras tendencias, políticas, vamos todos a proteger pues, el ingreso a la familia, vamos todos a hacer respetar, el precio justo, y el precio máximo, de venta al público, muchas gracias, y muy buenas tardes. ¿Me escuchaban ustedes, desde entonces, declaraciones del vicepresidente, de la república, sobre la reunión sostenida, por el comando nacional, de precios justos, hablaba, y ampliaba también detalles, de la instalación, que se realizó ayer, desde el teatro, de la Fofap, pero mencionaba, que el día de mañana, desde acá, desde el puesto de comando, a través de una teleconferencia, se estarán instalando, los comandos nacionales, de precios justos, a nivel estatal, y también, que el día sábado, se realizará, una reunión con productores, para determinar, cuáles son, todas esas normativas, y cuáles son, esas medidas, acciones, socioeconómicas, implementadas, por el jefe de estado, venezolano, a propósito, de garantizar, que el ingreso, del pueblo venezolano, esté protegido, es la información, que se genera, desde el puesto, de guarda permanente, con la paz, y con ella, devolvemos, el paso a los estudios,